Ella dice haberse inspirado en el hip hop, en Versace y en Chanel. Nicki Minaj se une al grupo de celebridades que saca una línea de ropa y es que parece ser que es un negocio muy rentable. Madonna, Giselle Bunchen, Selena Gomez, Sofía Vergara o Rihanna también lo han hecho y obtienen grandes beneficios con sus diseños. En este caso la cantante de hip hop se ha aliado con la cadena Kmart para sacar su línea de ropa, la cual ella misma define como sexy, cómoda y fácil de llevar. La verdad es que la mayoría de sus creaciones son el típico sudadero de toda la vida con cierto aire de bling bling y es que Minaj ha asegurado de que esta es la ropa que ella misma usaría o le gustaría tener en su guardarropas. Eso sí, el rango de precios es bastante económico, sus prendas se pueden conseguir desde los 3 dólares hasta los 40 dólares.